Estamos en directo, estamos en directo, bienvenidos a cosas en lo que surja y acabamos de comentar una noticia que dice que como hay que sentar a las personas en navidad y todo eso, aquí se viene más arriba, en esta noticia es una vuelta de tuerca más, si ya era absurdo ese vídeo, si era ridículo, si ya no tenía sentido alguno, ahora dice que siga la fiesta, que siga la fiesta, recomendación de la OMS espérate, que está todo esto me viene bien, me viene bien, porque así me relajo un poco, me viene bien que esto esté así mal espérate, un poco más largo no puede ser, que siga la fiesta, recomendación de la OMS para cancelar fiestas recomendación de la OMS para cancelar fiestas es para Europa ah, la recomendación de la OMS para cancelar fiestas es para Europa, dice Lopel Gatell vale, o sea, está mal escrito, o sea, yo me creo, eh, lo cateto que tienen que ser para hacer esto, o sea estas recomendaciones yo creo que son de persona que no sabe escribir y a la vista está o sea, que no llega ni a escribir, el subsecretario de salud rechazó que las recomendaciones de Tedros jesús, el tito jesús, el jesús raro, de cancelar fiestas decembrinas y de fin de año para otros lugares que no sean Europa fiestas decembrinas, fiestas decembrinas no navidad, en el otro vídeo, en el otro vídeo que hemos hecho, en el otro vídeo por lo menos decía navidad, nochebuena, fin de año aquí ya hablan de fiestas decembrinas, que es la forma progre de decir navidad, porque así no ofendes a nadie ramadán no son fiestas, en qué mes se hace, no lo sé, abrilistas, no son fiestas abrilistas ni hay noticias de cancelar el ramadán, eso no, eso no, no hay noticias de cómo celebrar el ramadán, de cómo sentarte, de cómo tal eso no, pero las fiestas decembrinas sí el subsecretario de salud, Hugo López-Gadel, dijo que la recomendación realizada por la organización mundial de esto de cancelar las festividades de fin de año para evitar la propagación del corona y en especial la nueva variante Omicron, aplican sólo para Europa y no para otras partes del mundo esto tiene que ser broma, o sea, esto, esto es un, esto es un periódico de verdad esto es un periódico, te lo digo en serio Banche iniciará 2022 con otro brinco de 50 puntos en base a su tasa, analistas no suena a noticia de broma, por lo menos a mí no me hace gracia vacunados con Astra, protección baja a los 3 meses en Chulan, Santa Lucía, Infoabit recupera viviendas son cosas de viviendas, el mandato, recuperación del mandato, cámaras de disputados, interpone con progresas, el INE, suspensión o sea, no es, o sea, si yo ahora mismo, es que de verdad, yo necesito, o sea el mundo today vale, si miramos el mundo today que caiga quien tenga que caer y Dios ya reconocerá los suyos dicen los ciudadanos jacks autos hasta la sexta, vale, eso Yolanda Díaz lanza un plan para mejorar las condiciones laborales que consiste en cargarse a los patronos vamos gente una persona cree que le puede tocar la lotería, considera muy poco probable que se contagie por corona los 47 millones de españoles deciden reunirse en esta misma tarde con los presidentes autonómicos el fiscal suizo concluye que Juan Carlos I no tiene el corona vale, estas noticias suenan a coña, verdad, la otra no o sea, esto de, de la, esto de, que siga la fiesta, recomendación de OMS para cancelar fiestas es para Europa dice López-Gatell, el subsecretario rechazó las recomendaciones de Gabrielius Jesus de cancelar las fiestas de Emperinas, esto va en serio, esto no es broma el subsecretario, aplican solo a Europa, claro es que Europa tiene un sistema de salud muy inferior al africano y por lo tanto es mejor recomendar estas cosas a Europa y a África no, porque porque son negros, es porque son negros, o qué durante la conferencia matutina de este martes el funcionario fue cuestionado sobre las recomendaciones que ha realizado Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS quien sugirió el lunes evitar las fiestas decembrinas Ghebreyesus dijo literalmente fiestas decembrinas señalando que es mejor cancelar las celebraciones y ahora y celebrar la vida mañana un evento cancelado es mejor que una vida cancelada es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar... ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? llevamos ya dos llevamos dos, tres navidades bueno, dos navidades, porque la primera pues como que en China estaba ahí en Italia, pero tampoco si esto se queda ya a perpetuidad estamos 80% con el pinchazo 80% ¿vale? ya está se quedan niños por meterse en esto ya, o sea los adultos ya está quien quería hacerlo ya lo ha hecho ya está y esto sigue y hay variantes cada tres meses hay una variante diferente entonces esto ya se va a quedar para siempre esto de verdad llegará a un punto en que no haya nada si incluso pinchados si incluso contagiaos si incluso habiéndolo pasado lo volvemos a pasar a saco esto ya no se acaba ya está tenemos que vivir con ello entonces estas decisiones que se tomen para ahora son las que se van a tomar para aquí 20 años porque aquí 20 años vamos a seguir exactamente igual al ritmo que vamos entonces no es cancelar para más adelante porque más adelante estaremos exactamente igual ahora es 90% 90% sin contar menores de 12 años o menores de 15 o algo así en total es 80% Europa en este momento está en un proceso intenso de transmisión independiente de Omicron el resto del mundo por lo visto no todavía predomina la variante Delta este proceso de transición ha llevado a algunos gobiernos de la Unión Europea a tomar nuevas medidas de confinamiento el funcionario mexicano aseguró que el saneamiento que hizo el director de la OMS está contextualizado para Europa en este momento necesitan entrar en el confinamiento para que los sistemas de salud no colapsen es que Europa es conocida por tener malos sistemas de salud mucho mejor los africanos madre mía Kirguistán los hospitales de Kirguistán son buenísimos y la India está muy bien el saneamiento el saneamiento que hizo ayer el director de la OMS está contextualizado en esa circunstancia en una región muy amplia del mundo Europa donde habitan una gran cantidad de personas y en este momento necesitan entrar en el confinamiento para que los sistemas de salud de esta región no colapsen en ese contexto en ese contexto es que está recomendado reducir la movilidad y el encuentro de personas esto refiere al tema de si México supongo que supongo que México tiene un sistema de salud mejor que el de Alemania seguramente Gonzalico gracias por dar raíz gracias durante la conferencia de prensa Hugo López-Gatell también informó que hasta el 20 de diciembre en México se han detectado 23 casos uuuu todos con síntomas leves uuuu se también aprovecha y confina aprovecha y encierra a todos las personas infectadas con la nueva consecuencia genética del corona se encuentran concentradas en Ciudad de México vale que nos están veando en la cara o sea si notáis liquidillos si notáis mucho sudor y tal pese a que haga frío no es sudor es que es meao meao de político nos vemos gracias 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 tengo know way